Hay mujeres aquí en esta noche Yo quiero Como dice la palabra Alabar las mujeres que están aquí en esta noche La mujer que teme al Señor Esa No cualquiera No es la que teme a su marido No es la que le teme al jefe No es la que se pasa De tan sumisa que No puede ver Lo bello que también Dios depositó en ella La mujer que teme al Señor Tiene valor La mujer que teme al Señor No le importa enfrentar lo que sea Restaura a esa mujer Levanta, edifica Eso es lo que dice la palabra Porque por una como ella Estamos por una Aquí Son luz Son vida Amor Amigas Son la fuente divina Que Dios creó Para darnos la luz del sol Son tiernas Son bellas Mazofrán Luna Luna Llena El complemento perfecto de la canción Porque no cuidarlas como una flor No a la violencia A las mujeres No corten sus alas Dejen que fueran Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia No corten sus alas Dejen que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí Delicadas Amadas Rosas, rosas, rosas Tan enamoradas Son la fuente divina Que Dios creó Para darnos la luz del sol Son tiernas Son bellas Mazofrán Luna llena Y el complemento perfecto de la canción ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No a la violencia A las mujeres No corten sus alas Dejen que peleen Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia A las mujeres No corten sus alas Dejen que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia A las mujeres No corten sus alas Dejen que peleen Por una como ella Estamos hoy aquí No a la violencia A las mujeres No corten sus alas Dejen que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí Por una como ella Estamos hoy aquí Y por una como ella Estamos hoy aquí Bendigo cada mujer En el nombre de Jesús Bendigo con el trato